Música Voy a intentar indagar en reflexiones sobre todo en torno al cuerpo, que es mi tema principal Lo que más me importa en este trabajo de Yajaira, porque no solo es transgénero, no solo es prostituta Sino que tiene todo su cuerpo marcado de cicatrices, cicatrices por golpe, disparos, etc. Más adelante van a ver algunas pocas fotos que traje Bueno, intentaremos tomar este cuerpo como no normado, el cuerpo de Yajaira Una persona trans, prostituta, como ya le dijo Su apellido fue adoptado por la artista, ella se hace llamar Yajaira Marcano Bravo Porque no solo fue la artista y ella como producto del arte, sino que fueron muy amigas Y bueno, Argelia Bravo no solo ha realizado esta investigación Sino que ella como que se dedica también a, al menos actualmente, en investigaciones en torno a las personas trans Sobre todo de Venezuela, ejecuta reflexiones, en este caso, en torno al cuerpo Este trabajo, por las trochas de Chopal o Pati Confu, reúne una serie de imágenes que van desde cartogramas hasta dermocopias Entre otras cosas, como un video y una fotografía familiar que solo es Yajaira y Argelia Que aún más adelante lo van a ver Para mostrar no solo parte de la vida de Yajaira, sino que a través de ella expone una realidad social Que la envuelve, de la manera de transitar su vida, su cuerpo Yajaira vivió en las calles Como ya dije, lleva en su piel muchísimas marcas Producto del rechazo, sobre todo Por romper con la categoría binaria sexogénero También hasta mordeduras de perro En algún momento la atacaron nueve perros Por una discusión que tuvo con una compañera trans Estaba como que le echó sus perros y estuvo acumulando más cicatrices desde esa oportunidad Balas, golpes, muchas otras cosas Fueron mostradas en este trabajo que realizó la artista Entonces, en este sentido, tomamos el cuerpo Marcado por cicatrices de esta mujer trans Como testimonio Bravo realiza un trabajo artístico Donde estudia desde la ciencia forense, la antropología y la sociología Elementos que suponen ser marginados Poniendo en duda y cuestionando el supuesto objeto de búsqueda de la verdad clínica En este sentido, el cuerpo se toma como activo y actuante Dentro de una constante performatización Tomo el término de performatividad Tomado de Joden Butler Quien dice que el cuerpo es una constante performatividad Está en una constante performatividad Que consta en actuar Y hablo del cuerpo en general De estar constantemente actuando No solo se mira como materia el cuerpo Sino que media entre ambos Que además ha sido sexual La performatividad depende de la acción Y de esto, la corporalidad Es el cuerpo el que actúa Demostrando que el cuerpo es importante Siguiendo ideas de Guttley Pero, ¿por qué importan los cuerpos? ¿Qué importan de los cuerpos? Pues quizás no todo importan de la misma manera Y tomando como referencia O como ejemplo principal El cuerpo de Yahaira Quien para los cánones establecidos No importa de la misma manera Que un cuerpo Que cumple el binarismo sexual y de género Actúan en la medida en que sean aceptados No solo en materia Sino en el modo de transitar el cuerpo Dentro de la sociedad Es así como Ser un Foucault En una sociedad como la nuestra Son bien conocidos los procedimientos de exclusión El más evidente y el más familiar También es lo prohibido Foucault nos apunta en el orden del discurso Como el discurso mismo Se hace partícipe de las prohibiciones Sobre él recaen Vinculándose no solo en el deseo Sino en el poder Asimismo se acciona el discurso Donde se manifiestan ideas de la verdad Que van influenciadas por las prohibiciones En la medida en que se normalicen A través del lenguaje ordenador Dice Foucault Como si la palabra misma de la ley No pudiese estar autorizada en nuestra sociedad Más que por un discurso de verdad Para Foucault La exclusión deviene del discurso Es él el que categoriza, ordena, controla Desde el lenguaje Se crean mecanismos de dominación Como prácticas políticas De esta manera Dice Foucault Existen evidentemente Otros muchos procedimientos De control y de delimitación del discurso Funcionan como sistemas de exclusión Conciernen sin duda La parte del discurso Que pone en juego el poder y el deseo Este mecanismo como microfísica del poder Se va creando a través de las actividades cotidianas Me refiero en el modo de masticar En el modo de caminar En el modo de actuarse Una persona que no posee una pierna No va a transitar de la misma manera Que una que si posea las dos O otra que tenga una prótesis O alguien que vaya en una silla de ruedas Me refiero a ese tipo de cosas No se nace mujer Llega uno a hacerlo Pero esto también podríamos verlo Desde no se nace hombre Llega uno a hacerlo Y etcétera Y también partiendo entonces Podríamos partir a preguntarnos ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿Cómo llegas a ser uno de ellos? Hablo entonces Voy a citar nuevamente a Bucle Cuando dice Las formas que supuestamente producen la vida corporal Operan a través de la producción De una esfera excluida Que llega a delimitar y atormentar El campo de la vida inteligible corporal En torno a esto Se posiciona el cuerpo de Yahaira Transitando fuera de la norma Desde lo raro Lo torcido Lo normalizado Desde performatividades Como aquella práctica exclusiva Que realiza o produce Lo que se nombra Se nombra Yahaira Y se excluye por estar Fuera del sistema de transformación Es así como las torceduras Desde el cuerpo de Yahaira Se resignifican desde lo Queen Como sujeto intránsito Desde la teoría Queen Como producción teórica Histórica Política Asociado a todo aquello Que se posiciona fuera de lo normal Lo raro Lo torcido Lo normal Yahaira quedará en este sentido Expulsada de lo normalizado Descalificada Nadie entrará en el orden del discurso Si no satisface ciertas exigencias O si no está de entrada Calificada para hacerlo Dice Foucault De esta manera Yahaira por ser transgresora de lo normativo A través de su transitar A su performatividad constante A lo Queen Que en ella persiste Queda excluida Sazgada Marcada por ser lo que no se quiere que sea Según la norma O según no se quiere que sea Su transitar Repito Argelia Bravo no solo hizo cartografías Que es lo que yo estoy tomando aquí Hizo fotografía Hizo videos Hizo toda una investigación Apropiándose de otras tendencias De la matrimonía De la criminalística Por eso vamos a ver Quizás Hice al final un ejemplo En donde Coloco Una de sus termocopios Junto a una ficha técnica Que es lo que se hace En obra de arte En una pintura En una escultura Cuando se va a hacer Un levantamiento De conservación De obra de arte Fue prácticamente lo mismo Que se hizo En uno de estos trabajos De Argelia Bravo Ella trabajó Como una curadora de arte Una conservadora argentina El cuerpo de Yajaira Será visto como escultura Creada por el entorno social Asimismo El artista Nos trajo La realización de procesos En torno a la conservación Y restauración De obras de arte De esta manera Se cuestiona Desde las obras de arte Está en mal estado O buen estado Dependiendo De que tan crítico Sea su estado Según esté o no Opta para una restauración Se considera Que se trata De una restauración Como ya dijimos Simbólico A través de la reconstrucción De la historia De mi vida Por Yajaira Se propone A través de esta reconstrucción De la vida de la trance De la apropiación De las diversas disciplinas Como ya dije Criminalística Antística Conservación De obras de arte La antropología La forense Una crítica social En torno a estas normas De vidas Es así como nos adentramos A un supuesto Cuerpo escultórico Donde El estado de conservación En el que se encuentra Ha sido transformado Por un entorno social Excluyente No puede aceptarse Lo que no forma parte Del esquema heteronormador En este sentido Tomaremos en cuenta La teoría De que no se nace mujer Y se prende Y se construye Desde afectos Sobreculturales Junto a Helga Que hizo las grabaciones Ella hizo el levantamiento De cada marca De cada huella Que hizo 20 cartografías Y no logró Captar todas las huellas E hizo huellas A pilares De cada marca Para las termocopias Estos son partes De los recorridos Que se hizo Por las trochas De la expedición Arriba un mapa Y otras fotografías O trabajo del anacólogo Rodrigo Navarrete Las llevó Una amiga de ellas También transgénero Porque en este momento Ya Jaira No estaba en el país Tuvo que huir Precisamente Por esto Que le sucedía Estas son unas fuerzas Que se entregaban En la exposición Como parte De una muestra Que es lo que se hace En criminalística Cuando hay Asesinato Un hecho de violencia Y para recoger muestras Ella hizo como Una referencia A esto Pero evidentemente Transformado En quizás Una especie De arte social Que de hecho Ya se hace llamar Artista social Esta es parte De las fotografías Que se le hicieron A Jaira Para mostrar Algunas de sus marcas De sus cicatrices Esto es exactamente Lo mismo Que se hace En una obra de arte Se toma una fotografía Cuando estando al estado Se le hacen Estas marcas Para notar Cuáles son Los defectos Que tiene ¿Qué pasa? Esta se supone Que es la parte inferior No es superior ¿Eso fue la anterior? En las piernas Tiene muchísimas marcas También tiene Mordeduras de perro Oriflisis de bala Salidas de bala Entradas de bala Peinillazos Incluso hay una De las cicatrices Que se la realizó Ella misma Cuando estaba En la cárcel Estuvo presa Y ella la llama Hérida de amor Porque la hizo Para no irse Y quedarse allí Con quien era Su pareja En ese momento Entonces era Algo así como Una más Una menos Ya tiene tantas Que Pasa Estas son partes De las termoscopias Yo solo traje tres Son veinte Cada una No se lee Pero cada una explica De donde viene La marca Quien se la hizo En que año Si el que recordaba El año En que se fue realizada Estas creo que fueron Heridas de bala No estoy muy segura Que fue Cuando percibió Fue un policía En Valencia Cuando estaba Con esta otra amiga Transgénero Quien fue asesinada Ella huyó Pero sin embargo Se fue con heridas No sé si Creo que fueron O balas O cuchilladas O algo proyectivo Este es un modelo De ficha de conservación Pero de obras de arte La coloqué Más o menos A la par De estas fichas Son aproximadamente Cinco Para poder explicar En que estado Al lado Se pone una fotografía De la pieza Hay otras páginas Que se ponen Más fotografías Ya vieron fotografías Anteriores Es como Más o menos Para colocarlo A la par Aunque esto sea Un poco más De arte Asociada De guión Otras marcas Son como Huellas al pilar De cada herido No se lee Pero acá abajo Está el nombre Del artista El nombre De la pieza Que es Jaira Mercano Bravo El número De la pieza En este caso No se ve C1 C2 Todo depende Del nombre Que le haya dado Dado el artista Todo es como Se apropió No solo De una técnica De conservación De arte Sino también De una técnica Criminalística Como vieron antes Hizo toda Una expedición Física Para hacer Todo este trabajo Este Para concluir Quiero leer Una última cosa Que escribí El cuerpo Ha sido pensado Desde un imaginario De poder y control Así miramos Como El trabajo Empleado por Bravo A través De las termocopias Nos muestra Una crítica En torno a Cómo la sociedad Ha excluido Un cuerpo Que ha transgredido Las normas Establecidas Desde la heterotormatividad Obligatoria Hasta Jaira Rompiendo esquemas Controladores Un romper Que va más allá De contradecir Las normas Sino de actuarse Constantemente Desde sus creencias A partir del sentirse Diferente Ante los estigmas De su entorno Se trata En este sentido En decisiones Que no te hacen Menos humano Porque la humanidad Va más allá De las normatividades Establecidas Políticamente Es un carácter Formarse Constantemente No se puede decir Que a partir De las heterotormatividades No se actúe Permanentemente No es menos sensible A un hombre Asignado masculinamente A una mujer Que prescinde De su feminidad Desde su transgenerismo La feminidad No es reflejo De lo que Corporalmente Se tenga Entre las piernas El cuerpo Se transforma En la medida En que su constante Se transita En este sentido Las actuaciones Codidianas Pueden o no ser Conscientes De sí Aunque en efecto Existe un entorno social Que te clasifique Y tu corporalidad Sea impuesta A través de los cárceles Establecidos Gracias